La segunda charla de la sala B Enseño y precio de usuario Vamos un poco rápido porque vamos con retraso Así que tenemos con nosotros a Pichia Que viene, es italiana Ha vivido muchos años en Londres Aunque ahora vive en España Tiene un montón de experiencia como diseñadora Y tiene un proyecto súper bonito que me encanta Que se llama Design for Eats Y os invito a que os metáis en el grupo De Facebook que tiene porque se aprende un montón Así que os dejo con ella Muy bien, hola Entonces, como Milana, como Mónica Acabo de descubrir que tengo mucho menos tiempo De lo que pensaba, así que voy a hacerla muy corriendo Bueno, vamos a hablar de Design Thinking Quiero decir solo esto Que yo en general detesto los anglicismos forzados Demasiados, no lo aguanto Pero en el caso de Design Thinking No se puede utilizar otro Así se dice Y a ver, vamos a ver qué es este Design Thinking Empezamos por el principio ¿Qué es el buen diseño? ¿Cómo podemos definir el buen diseño? Entonces, para mí un buen diseño Primero tiene que responder a las necesidades de tu audiencia Porque lo que a mí me más importa Es que todos tengamos las herramientas Y las respuestas que dar a nuestros clientes O sea, que las decisiones que tomas Nunca son basadas sobre preferencia propia Desde los colores hasta cualquier tipo de decisión Tiene siempre que haber una razón Entonces, la razón siempre es la necesidad De tu audiencia Entonces, el buen diseño se tiene que adaptar Para atraer y comunicarse con tu audiencia principal Por ejemplo, aquí, National Geographic Para niños Es una página completamente diferente De la National Geographic normal Porque han hecho una investigación sobre su audiencia También el buen diseño Tiene que llevar al usuario de la mano Especialmente en la web Por ejemplo, aquí A ver si ¿Sí? Bien Es la verifica con Stripe Es uno de los pocos casos En que la animación sirve Porque te dice exactamente Donde tienes que poner el código Que te han enviado También el buen diseño Muestra a tus usuarios Que eres una marca de confianza Porque si una página está diseñada malísimo ¿Cómo se van a pillar de ti? Especialmente si Le pide que te den dinero Y un ejemplo para todos Ellos O sea, que a mí no es que siempre me guste Apple Pero hay que Eso sería otra charla Las razones Porque ya no me gusta Apple Pero hay que decir Que en el sentido del diseño Ellos han invertido En un mogollón Y han enseñado a todo el mundo Cómo el diseño es fundamental Porque han creado La empresa más grande del mundo También el buen diseño Tiene que simplificar Informaciones complejas Porque Que se nos olvide Que se trata de que Nuestros usuarios No tengan que pensar No sé quién conoce No sé quién conoce el libro De Steve Krupp Que se llama Don't make them think Que es La BLOE Todo es eso Tenemos que No hacerlos pensar Esto es un ejemplo Es Cuánto gasta El gobierno inglés Que son informaciones Completísimas Y esta es una resolución gráfica De información compleja Muy muy bien hecha También un buen diseño Puede comunicar Sin dar explicaciones Otra vez Sin que La mente Tenga que hacer Demasiado trabajo Por ejemplo Por ejemplo En esta página Súper claro Eres mujer Vete allá a comprar la ropa Eres hombre Te vas ahí O sea Podría no haber La La palabra mujer Ya lo entenderías Súper sencillo Y también un buen diseño Sobre todo Esto la Digamos Digamos Como si se resume De todo esto Es Que El buen diseño Resuelve Los problemas Del usuario Entonces No es porque sea bonito No es por eso Es por Todas otras razones Entonces ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos lograr Un buen diseño? ¿Cómo Llegamos a eso? Primero Lo que no es diseño Porque yo veo en la web Un montón de Si buscas Un tutorial O una escuela De diseño gráfico Te salen un montón De De Cursos O de Tutoriales De Photoshop De Illustrator No No es eso Como Wordpress Wordpress es una herramienta Tal y cual Como Photoshop En el proyecto Hace algo diferente Pero es algo Entonces Un buen diseño No se logra Con las herramientas Porque sepas utilizar Photoshop No quiero decir Que seas Buen diseñador Porque Buen diseño Es otra cosa Tampoco El buen diseño Consiste En hacer que las cosas Parezcan bonitas O que te gusta A ti ese color Ponme el amarillo Porque me gusta el rojo No Nada de eso Y tampoco El buen diseño No se trata O no siempre Se trata De creatividad Esto es algo Que es muy importante Para mí Porque Lo de Que hablaba Daniel Del grupo Design for Geeks Lo que estoy Es un poco Digamos Mi misión De crear Como un puente Entre desarrolladores Diseñadores visuales Marqueteros Todo el mundo Que utiliza la web Para que nos juntamos Y entendamos todos Por qué Y para qué Hacemos las cosas Y es que Muchos piensan Que hace falta Ser Un artista visual Para tener Una imaginación creativa O incluso Para poder hacer Páginas web No No es así Porque A ver ¿Qué es la creatividad? No quiero decir Que Si Si un desarrollador Se inventa Una solución Para el problema De un cliente Que tiene Algo Que solucionar Es creatividad Hay muchísimos Tipos de creatividad Muchísimos En todos Los campos Los campos Y sobre todo Súper importante Es que el diseño No es una opción No es un lujo Ni un extra O sea que Muchas veces Los clientes Te dicen Es porque Pero no es que no hay El presupuesto No puedo No puedo El diseño No se puede hacer ¿Por qué? Porque piensan Que el diseño Es el estilo Darle estilo A las cosas Darle Hacer que las cosas Parecen bonitas Y no El diseño Empieza Mucho más adelante Steve Jobs Steve Jobs De que hablaba antes Que el diseño es Lo explicó él muy bien El diseño es Cómo funciona El diseño no es Cómo algo parece No es la fachada No es que Como me han dicho Muchas veces Si aquí lo tienes Por favor Ahora hazlo bonito No No es esto El diseño No es la aparentia Es Cómo Funciona Las cosas Y no hay la barita mágica Me encantaría Me encantaría Que fuera así Pero no hay Yo no sé si A mí En inglés Se dice mucho No sé si se dice aquí Pero en inglés Me decían muchas veces Así ¿Por qué no utilizas Tu barita mágica? Tú que eres tan Tan creativa Y yo No Es que no la tengo No es No es así que funciona Y Esto es lo que Yo creo que es el diseño El diseño es un proceso Pensado al detalle Que sobre todo Se debe centrar En el usuario final Todo tipo de diseño Yo lo estoy teniendo Muy muy general Porque es así O sea Nosotros trabajamos En la web Pero el diseño en general Es un proceso mental Esto es lo que quiero decir Y en ese sentido Los diseñadores visuales Y los desarrolladores Todos somos diseñadores Porque se trata de Planificar Y encontrar soluciones Entonces Aquí una pequeña introducción A la metodología Metodología El design thinking Que es Como decía Un proceso Es un enfoque Basado En las soluciones Para resolver Problemas Eso es Dicho en una frase Es así Un proceso Para la resolución Creativa De problemas Y las soluciones Se tienen que encontrar En base a lo que Los usuarios Realmente necesitan Y os voy a dar Un ejemplo Por ejemplo De vida real Que recientemente Me llega una Clienta Y me dice Es que tenemos Sabes de Google Ads Porque tenemos que Tenemos que Aumentar el tráfico Y tenemos que gastar En Google Ads Digo Pero por qué Sí porque No hemos tenido Hemos tenido menos Venden Hacen De hecho Es una gente De viajes Del Camino de Santiago Y han tenido Menos reservas Y digo Pero espera ¿Por qué? A ver Yo nunca No lo había hecho Yo la web Pero la web Que hicieron Así Con Dos pavos Con El primo Del cuñado No sé Pero Y entonces Digo Es que esta web La gente llega Y no hay nada Que hacer No saben Que hacer Primero no se entiende Que es Porque había como Un poema En la puerta Y digo ¿Y qué es esto? Ni pueden Ni saben Que es el Camino de Santiago Luego Para poder encontrar El formulario De contacto Tenías que trabajar Como durísimo Entonces digo Esto Luego también Me voy a mirar En Google Analytics Y tenían 3000 Visita Unic Visitas Demand Digo Pero es que Muchísimo Podéis Podéis Convertir Muchísimas Entonces No Google Ads No No hay que hacer eso Hay que hacer otras cosas Esto es un ejemplo Muy sencillo De Design Thinking Que no es que Dice Una relación normal Si yo Vendiera Google Ads Y te diría Bueno A ver ¿Qué presupuesto tienes? Y luego El siguiente Sigue teniendo Exactamente El mismo problema Entonces Siempre hay que Preguntarse ¿Por qué? Y el Design Thinking Por esta razón Se puede utilizar En situaciones variadas Porque en general Es un proceso Que se asocia mucho Con la UX Con la experiencia de usuario Porque es el proceso De manual Que utilizan Los que hacen UX Pero en realidad Lo puede utilizar En cualquier situación Porque El enfoque primario Es Pensar No en ti Sino en el usuario Final Y si no lo haces Si no te pones En los No sé Como se dice En español Si no te imaginas Lo que Un usuario Que Que no eres tú Que quieres comprar Que quieres algo mejor Puede ser Irse a Santiago Andando El verano que viene Si no te pones En su ¿Cómo se dice? En su lugar En su lugar Bueno, sí En su lugar No te lo imaginas Y dices Que es que me quiero gastar Mi pavos por mesa En bolas Y no llegas a No llegas a nada Y lo interesante Es que por ejemplo Yo que sé Una madre Que tiene Que los niños No quieren Comer Zanahorias Pero tienen que comer Zanahorias Eso también En la situación En que puedes utilizar Una manera De enfocarte En el problema En que piensas Bueno Pero porque no quieres Comer zanahorias Y luego resulta Que no te gusta El color naranja Entonces Compras Hay naranja Hay zanahorias rojas Ahora Me he dicho Un ejemplo malísimo Porque estoy así De brisa Pero es un tipo En vez de Buscar la solución Que al final No se centra En el usuario Entonces No te va a dar El resultado Que quieres Busca otra cosa Y a ver El design thinking Es Tim Brown Este tío Que es el CEO De IDEO Que es una Es una Agencia Súper innovadora De La Silicon Valley Que han de hecho Desarrollado Y utilizado Muchísimo Y patrocinado El design thinking Y la misión Dicen que Traduces Observaciones En conocimiento Y el conocimiento En productos Y servicios Que mejoran Las vidas Eso es Y yo hago siempre El ejemplo de Apple Porque es así Nos ha cambiado La vida A veces me pregunto Si bien o mal Pero que han cambiado La vida Sí Y Entonces Con el design thinking Te centras En un objetivo Global Más que En el problema Específico Por ejemplo En el caso De la clienta Que Que he mencionado Antes Que dices Pero ¿Cuál es Tu fin? ¿Qué quieres tú? Vender Más viajes ¿Cuáles? O sea Que Este es el problema Global El problema Específico Sería el problema De 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 Comprar Google Ads Pero El problema Global Es que al final Todo lo que quieres Es vender más viajes ¿Cómo lo hacemos? Y luego Descubres cosas Que te ayudan Luego vas a los detalles Y te descubres cosas Que te ayudan Como ves que Tienes tráfico Tu problema No es el tráfico Tu problema Es otra cosa Y así llegas Y a ver aquí tenéis el viaje que se hace con el design thinking y la cosa principal es comenzar por la empatía, eso es lo fundamental porque también lo que pienso yo mucho es que todos en general tenemos clientes bastante pequeños no tenemos clientes grandes entonces este proceso que hacen en IDEO que tienen un team enorme que van a hacer todos los ejercicios chulos en una sala más grande que esta con 10 diseñadores de diversidad no lo podemos hacer pero si que lo podemos adaptar entonces empatizar primero pensar en el usuario final, que a veces con los clientes también tenemos que explicarles que no se trata de ellos se trata de su usuario así que otra vez también si dicen es que no me gusta, no, me tienes que dar una razón que no te guste, no me importa nada porque tienes que dar una razón y luego tienes que pensar también que no es para ti es para tu usuario final entonces luego después de haber empatizado hay que definir el problema luego hay que encontrar ideas que para solucionar el problema luego haces un protótipo o sea algo de básico y lo pruebas y si necesario vuelves atrás y vuelves a probar y tal lo que a mí me gusta muchísimo porque otra cosa que estoy explorando en este momento es el Growth by Design que es decir que hay un curso gratis es en inglés pero es de HubSpot que quiero decir que en vez de decirle al cliente es que te hace falta una web de 20.000 euros que se espanta y dices pero es que no te conozco ¿qué es esto? no, le dices lo hacemos en trozos hacemos algo sencillo para empezar y luego probamos y sobre la base de datos volvemos a mejorar optimizar y tal entonces las dos cosas van muy bien me voy a ir súper bien porque tengo un montón que decir entonces primero centrarse en los seres humanos y comenzar con la con la empatía ¿y cómo se puede empatizar? primero simplemente investigando a los usuarios entender sus problemas ponerse en su lugar porque los problemas no son las necesidades de la empresa sino los problemas del usuario final herramientas nuestros estudios de campos de campo las personas las entrevistas y tal a lo mejor no tenemos todo el presupuesto el tiempo para hacerlo pero simplemente cuestionarios preguntar levantar porque también en las empresas pequeñas lo que hay de interesante es que los que las llevan en general son como sus usuarios por ejemplo mis amigas de la agencia de viaje del camión de Santiago empezaron a la empresa porque a ellas les encanta el senderismo así que se lo saben todos lo saben absolutamente todo entonces eso ya es interesante entonces escuchar también a ellos pero siempre asegurarse que también se hable con los usuarios finales luego definir definir el problema en la base de lo que hemos descubierto luego me voy deprisa y siempre haciendo cierto que nos centramos en el ser humano y no en otra cosa luego idear encontrar ideas y así aquí es donde puedes hacer un montón de ejercicios creativos o bien solo o bien con los clientes por ejemplo esto es una una mind map que parte pones el problema en el medio y luego empiezas a pensar a todas las posibles soluciones y te vas así y estas cosas se pueden hacer con los clientes o no porque también el design thinking tiene críticas que dicen que a veces se pierde la habilidad del diseñador se pierde el enfoque en el diseñador como o sea que somos los que tenemos la profesionalidad para hacer todo esto no le puedes dejar demasiado al cliente lo que podría pasar si lo haces demasiado pero por ejemplo otra cosa es simplemente tomar notas tomar notas siempre 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 y este es un ejercicio que se puede hacer con los clientes pero lo puedes hacer tú y simplemente tienes estos círculos y te pones ahí empiezas a dibujar objetos o caras o cosas y a ver que te sale porque tienes muchos entonces a ver que te sale pueden salir cosas a las que no habías pensado antes y luego y también si lo haces a veces con los clientes puede servir mucho porque le haces algo que nadie antes ha hecho con ellos y luego el prototipo y el prototipo quiere decir en nuestro caso que trabajamos en la web una web que funcione súper sencilla en que pones simplemente muchas veces se hace es como una wireframe animada que se hace sin ningún tipo de estilo para que se enfoquen en el problema y no no me gusta ese quiero el rosa en vez del verde y luego probar entonces solución básica para el problema para que sea compartida también y probada es la fase experimental y luego y las herramientas pueden ser papel y lápiz de verdad súper sencillo a las herramientas de wireframing que muchos conocemos y luego probar 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 y si necesario volver atrás y nunca o sea que aquí no vamos a imprimir millares de 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 periódicos por decir ¿no? siempre se puede volver atrás y cambiar y ahora tengo que ir súper súper prisa y entonces el Andini es un recurrido con mucho descubrimiento y que se puede avantar y retroceder avantar y retroceder no es necesariamente lineal puedes hacer así 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 y no hay regabas fijas tampoco y hay muchos beneficios porque se centra el ser humano tus usuarios te van a querer cómo te piensas a muchas soluciones entonces minimizas los riesgos y te basas en las soluciones tienes un problema le encuentras una solución y entonces normalmente eso se resuelve en una gran experiencia de usuario porque en ellos has basado tu solución y lo que pasa normalmente es que vendes más porque te has quedado en decir bueno si quiero vender ¿qué tengo que hacer? en eso has pensado y todo el mundo puede ser un design picker todo el mundo puede ser es la madre que no sabe cómo poner a los niños en la cama o hacerle comer las jornadorias todos y a ver por ejemplo esos son carriles bicis de valenciana que no le han dado me lo he puesto mucho design picker y también son de baldosas lo que quiere decir que nada más humedad por la noche pegas unas hostias que me ha pasado yo tengo mucha experiencia de bici por la lluvia porque vengo de lunes y ese es fenomenal esto es un ejemplo de que el bici es un buen design thinking mira o sea clarísimo peatones no coches no por aquí se va por allá y el usuario feliz super feliz este ejemplo de poquísimo design thinking hay valencianos donde están mis amigos valencianos aquí están muchas quejas ¿no? ¿y por qué? porque se ha hecho esto simplemente porque fuera porque es bonito y no se ha pensado en los usuarios finales aquí van los turistas o sea a mí me encanta verlo pero es que para los ciudadanos hay muy poco que hacer todos los días aquí y también otra queja a mí me gustan mucho las ruedas me gusta patinar y la bici no se puede hacer nada o sea que si fuera más liso de manera orgánica habría toda una vida alrededor de esto pero no no hay nada pero Caratrava el mismo arquitecto ha hecho peor para como consolación ha hecho de mucho peor este es un puente en en Venecia que tiene algo como 5.000 denuncias se dice ¿no? al al comune al ayuntamiento porque la gente cae se hace mucho primero le hicieron ver hay otro puente peatonal como 50 metros más allá está de vidrio en una ciudad súper fría de invierno llena de gente muy mayor que se cae que se hacen daño que pasa de todo bonito ¿eh? no se puede decir que no sea bonito típico ejemplo este yo no sé cómo le dan un trabajo a este arquitecto pero poquísimo de Saint-Thinking el 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 ejemplo opuesto es de Newcastle aquí no se ve todo el complejo pero es maravilloso hay un museo de artes estupendo hay un centro musical maravilloso aquí no había puente peatonal le han puesto un puente peatonal y con Carriz Bici también que cuando tiene que pasar una una nave se abre así es espectacular espectacular y la gente feliz porque le le hacía falta le servía o sea que esto es de Saint-Thinking acción y otro por ejemplo es un este es un ¿cómo se dice el escáner de MRI scan? TAC TAC exactamente para niños que estaban espantadísimos que no querían entrar que le hacía le daba muchísimo miedo era todo terrible y tal y lo han transformado en porque yo no conozco no me acuerdo cómo se llama el personaje este pero un personaje que que conocen y que entonces todo se vuelve un juego también otra vez o sea que esto es design thinking de perfección B&B lo hizo para volver a lo nuestro a lo de la web al principio no tenían ventas ¿y por qué? porque se han ido a Nueva York que es donde lo lanzaron primero y preguntaron a los usuarios y a los dueños de las casas y decían es que las fotos la gente decía es que las fotos son horribles y los dueños decían es que yo tengo ahí no soy fotógrafo no lo puedo hacer y entonces enviaron fotógrafos buenos profesionales a sacar fotos y de ahí B&B incluso yo lo hacía en Londres y me enviaron fotógrafo que sacó fotos estupendas de mi casa y así está yo así lo cambió todo B&B entonces eso es design thinking también en vez de decir vamos a potenciar la web vamos a hacer hacer Google Ads así han hecho han preguntado a los usuarios por otra vez yo pensaba aquí detener mucho más tiempo pero ya estamos prácticamente y también otra vez es otro ejemplo de design thinking las críticas las críticas un poco lo he dicho antes pero sí que hay críticas ahí ha habido recientemente yo creo que vienen de personas que lo hacen a un nivel muy alto y se convierte en una máquina demasiado grande en que de verdad el papel del diseñador se pierde entonces eso no está bien pero yo lo veo yo siempre lo he hecho de manera como digamos de instinto o sea que yo siempre antes porque no quiero que luego se me quejen yo quiero que antes yo cuando empiezo a diseñar le he hecho tantas preguntas que no es posible que yo le dé algo una maquetación que me dicen pero ¿qué has hecho? digo no porque ya lo sabemos todos que vamos a que voy a sacar así que no hay sorpresas pero esta es simplemente una manera que te da como una un esquema que puedes seguir que es utilísimo y sobre todo si simplemente conociéndolo de la empatía ya es enorme puedes producir un cambio enorme entonces todo el mundo se puede convertir en un buen design team todos podemos y último antes de daros las gracias las gracias a todos yo vine aquí con el Just Diversity Fund que me han patrocinado para venir aquí y entonces los quiero se los quiero agradecer porque aquí estamos todos de voluntarios gracias gracias no hay tiempo si queréis hacer una pregunta un par podéis hacerle alguna pregunta y mientras que llegas ahí con el micrófono el grupo de Design for Geeks me encantaría o sea es en inglés pero si si habláis y les encantaría de si participaras hola hola me gustaría si puedes que recomendases porque como hay tantas ¿alguna herramienta para proporcionar y no para crecer de webframing? de webframing webframing bueno hay muchas hay varias online yo utilizo la verdad que lo que me gusta más al final es Sketch pero yo utilizo Mac Sketch solo para Mac pero también hay Adobe XD que funciona bien online yo había hecho una una ¿cómo se dice? partnership con UX Pin pero no funciona o sea que he dicho es que no no se puede utilizar está lleno de pero hay otros online como Envision está muy 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 bien y Balsamic también está bien pero hay muchos pero que no se te olvide que puedes utilizar de verdad cualquier cosa pero sí Sketch mi favorito siempre porque también puedes compartir online eso es también con Adobe que esté puedes compartir online mi favorito también es Sketch ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien se anima? ¿No? ¿No? esta plataforma bueno esta empresa video organiza también pues un montón de procesos donde se invita a empresas a pasar por un proceso de design thinking yo un tiempo seguía seguía eso y me invitaban pero me quedé en un estado donde me preguntaba eso los procesos se realizan con éxito es decir como realmente tienen buenas conclusiones todos esos procesos que hacen en video es decir ¿realizan esos proyectos finales o se quedan eso funciona te entiendo si eso yo no lo sé pero nunca he trabajado en video pero eso son unas de las críticas que le hacen al design thinking porque muchos dicen que son no sería una una palabrota pero que son que son cosas que al final no se concretizan en nada de de real o que se pierde demasiado tiempo o que se pierde sobre todo el proceso del diseño del diseñador que tiene menos tiempo para ponerse ahí a solas o en un grupo de diseñadores y solucionarlo con su profesionalidad de diseñador entonces sí que hay que tener a mente que puede que a veces se pierde para demasiados procesos no llegas al resultado final puede ser por eso a mí me gusta mucho la simplicidad quiero de hacer las cosas lo más sencillo posible porque también de hacer demasiado y lo que dicen también por eso de no involucrar demasiado al cliente pero que el cliente no es diseñador entonces al final si no te lo haces también para hacer que los clientes no te pidan cosas que no son razonables y al final si los involucras demasiado consigues el resultado no consigues el resultado que quieres pero por otra vía mucho más larga así que hay que mantener las cosas sencillas para mí lo que más es importante es lo de la empatía lo del protótipo de no lanzar algo de perfecto de dejarse atrás la idea de la perfección y de las pruebas y de volver a optimizar sobre la base de los datos porque en la web tenemos el lujo de tener datos podemos basar las decisiones sobre hechos que entonces te lo hace todo muchísimo más fácil porque lo sabes ¿no? y por eso perfección no bueno muchísimas gracias Richard gracias